Sí, muy buenos días. Damos la más cordial bienvenida al doctor Luis Pérez Álvarez, quien ha aceptado participar con nosotros en este ciclo de conferencias que pretenden contribuir a establecer un panorama de quehacer universitario que busca un bien común. El profesor Luis Pérez Álvarez es investigador del Centro Transdisciplinar en Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es presidente del Comité de Ética para la Investigación, es miembro del Cuerpo Académico Estilos de Vida y Transdisciplina en Salud y Educación. Este Cuerpo Académico se encuentra ya consolidado y trabajan las siguientes líneas de investigación, formación de habilidades investigativas en estudiantes de licenciatura y eficiencia de titulación e intersubjetividad, procesos grupales e institucionales. El doctor también tiene sus propias líneas de investigación individual que están relacionadas con la epistemología y el psicoanálisis, con el uso y manejo de pruebas psicológicas, con la psicoterapia psicoanalítica individual y de grupo, con la subjetividad, con el imaginario social, con la historia de la psicología en Morelos y de la psicología hospitalaria. Así es que nos vemos realmente muy complacidos de tenerlo aquí. Lamentamos que no haya mayor quórum, sabemos que mucha gente ya inició con exámenes en este periodo y por eso explicamos que no tengamos mayor número de personas aquí. Muchísimas gracias doctora, pues para mí es un placer estar participando en este ciclo de conferencias del SIDU y por cierto que yo he venido también a otras conferencias en otro momento y me ha parecido un ejercicio necesario en nuestra universidad por muchísimas razones. Bueno, pues me invitaron y cuando me invitaron pensé que podía compartirles sobre este tema que me ha ocupado por mucho tiempo, es un tema de mi interés y como ya han escuchado, pues esto me ha llevado eventualmente a ocupar un rol, un cargo en un comité en el que he podido aprender mucho, como una tarea que se volvió necesaria en las universidades a propósito de la investigación. Bueno, pues inicio entonces. Ustedes se preguntarán quizá por qué imaginarios sociales. Entonces vamos a ir como por partes. El concepto de imaginario social yo particularmente lo voy a retomar desde la perspectiva de Cornelius Castoriadis. Castoriadis es un filósofo de origen griego que después se va a Francia y ahí hace todo su desarrollo intelectual. Desde una temprana juventud empieza a participar en grupos políticos, partidos de izquierda fundamentalmente y estudia filosofía, economía, historia, incluso psicoanálisis. Lo cual a mí me parece una mirada bastante integral, compleja también, porque se permite o se puede ver un problema desde varias miradas. Y el tema de la interdisciplina junto con el de la transdisciplina pues obligan a transitar por ese tipo de caminos donde uno no limita su mirada a un solo esquema. Que va, digamos, en el camino recogiendo elementos que le permiten a uno ver un problema, pero desde dos o tres o más miradas. Y si en el camino uno se va encontrando con colegas que estudiaron otra disciplina y nos aportan elementos, entonces nuestras miradas se enriquecen. Entonces, el tema del imaginario social, vuelvo a Castoriadis, que no sé si ubican, ubican más o menos al autor, tiene una obra amplísima, no sé si le pasamos o yo le paso. Gracias. Les he puesto aquí tan solo una muestra de los libros representativos que les recomiendo revisar, pero la obra es mucho más que esto. Es desde estos libros publicados en diferentes momentos de su vida donde va a desarrollar entre muchos conceptos algunos que yo les voy a mencionar, como el de la imaginación, lo imaginario, lo imaginario radical, el imaginario social, significaciones imaginarias sociales, entre otros. El concepto de imaginación es un concepto diferente al de imaginario. Digamos que la imaginación tiene que ver con una función psicológica que en la historia del pensamiento, la historia de la filosofía, es pensada desde esa perspectiva, como una función psíquica, como una función psicológica, que alude a esa capacidad, sí, de creatividad, digamos. Pero cuando hablamos del concepto de imaginario, más bien lo vamos a asociar en Castoriadis a la creación, no a la creatividad, sino a la creación, y que esta creación es poiesis, dice Castoriadis. Poiesis podríamos traducirlo como creación. Entonces Castoriadis va a señalar que la creación, por un lado, es radical, y esa creación radical es lo que él va a llamar el imaginario radical, un imaginario individual, donde la psique apenas conformada en la primera infancia, o que se va a ir conformando, dice Castoriadis, sobre todo está dominada por el imaginario radical, individual. Esta radicalidad que implica creación, que implica imaginación, hace que el niño imagine cosas, vaya representándose el mundo en sus primeros inicios, un poco sin forma. Por eso es individual y es radical. Este imaginario radical no es solo, está a la par de lo que eventualmente con su ingreso al mundo de la cultura, y aquí cito una idea del mismo Castoriadis, que a mí me gusta mucho citar, que cuando dice que el bebé recibe su primer sorbo de cultura vía ese representante nato que es la madre. Y lo dice, y tiene mucha razón, porque a partir de la lengua materna y de todos los cuidados básicos, el bebé, esa psique, en ciernes, ese imaginario individual, ese imaginario radical ahí, empieza a ser cultivado, por así decirlo. Eso lo va adentrando, como ven, a un imaginario que va a empezar a ser cada vez más social. Y este imaginario individual y este imaginario social se van a ir entrelazando a lo largo de la vida. Entonces, Castoriadis va a decir, como una rapidísima conclusión que yo adelanto de estos libros, entre sacadas de esta literatura, es que el imaginario radical o individual a lo que nos lleva es a crear fantasías en nuestra cabeza. Por eso es radical. Somos seres creativos en realidad. Imaginamos, pensamos, pero ese imaginario radical nos permite crear fantasmagorías, dice Castoriadis, fantasías, incluso ideas delirantes. Pero el imaginario radical a lo que nos va a llevar es a la creación ya no de fantasías, ya no de cuestiones estrictamente individuales. sino nos va a llevar a crear instituciones. Y esta es una cuestión bien interesante. ¿Por qué el imaginario social nos lleva a crear instituciones? Por ejemplo, instituciones, dice Castoriadis, que son fundantes, como el lenguaje, como la familia, como la historia misma. Y estas creaciones de instituciones, pues algunas son primarias, otras son secundarias, incluso algunas podrían ser terciarias. El concepto mismo de institución está muy presente en Castoriadis. La institución del lenguaje, por ejemplo. Y aquí hay que entender el concepto de institución, pues no en su sentido funcional, como lo plantearían otros autores, sino en su sentido simbólico e imaginario. Las instituciones tienen entonces un lado simbólico y un lado imaginario. Las instituciones podríamos pensar como la república misma, como incluso el amor, podríamos decirlo, la democracia, la autoridad. Son instituciones, son procesos que instituyen, que forman, que consolidan. Por eso aludía un poco a la psique individual en esos primeros cuidados de la madre con el bebé, pero el niño, el adulto, y después pasamos a ser conformados por una multiplicidad de instituciones a lo largo de nuestra vida. Podríamos decir, nacemos dentro de las instituciones, y no en el sentido funcional, sino dentro de una familia. Una de las primeras instituciones es la familia, porque nos instituye, nos da un lugar, nos da orden, nos da nombre, nos da sentido en la vida. Y después, bueno, viene la escuela, la educación como institución, viene el trabajo, el mercado internacional, todas instituciones que nos van dando sentido. Y también a veces hay vaciamiento de sentido, desde estas perspectivas. No me voy a detener mucho, porque quiero arribar al tema de que hay diferentes imaginarios sociales de la ética como reflexión, y de la ética como praxis. Solo puntualizo algunas cosas. Otro tema es el de las significaciones imaginarias sociales en Castoriadis. Eso es interesante, porque dice que aquello que sirve de cemento, de unión, de vínculo entre las personas, como entre las comunidades y sociedades, son las significaciones imaginarias sociales, justamente. Y entonces podríamos ya desde ahí decir, ¿por qué son significaciones? Claro, porque significan algo para quien las utiliza, porque son un esquema de reglas sobre las que uno opera como persona. Ahora, ¿por qué son imaginarias? Porque algunas de estas no tienen comparación con nada. Es decir, han surgido de esta conjunción social de las personas, de los grupos, y eso los ha llevado a crear instituciones. ¿Como qué? Por ejemplo, como nuestro escudo de la universidad. En algún momento, pues, hubo gente que se reunió, acordó, y ahora ese escudo, ese logotipo, nosotros podríamos sentir mucha identificación. Y eso nos da sentido. Entonces, los apellidos, que son otras formas de ser imaginarios, porque no tenían ningún punto de referencia. Y así nos podemos ir hasta el extremo. En lo que voy a puntualizar, y ahí, doctora, me avisa del tiempo, porque si no, no sé, usted me dirá. Voy a hablar particularmente, más adelante, de tres formas particulares, de tres imaginarios sociales, sobre la ética. En la filosofía, por un lado, en la ciencia, por el otro, y en la religión, que son tres ejemplos, no es que sean todos. Por eso digo en plural, imaginarios sociales, sobre la ética. Por un lado, en la reflexión, en abstracto, pero por otro lado, en la praxis, el cómo quedan aterrizados en los comités de ética en investigación. Entonces, son significaciones, porque nos significan algo, son imaginarias, porque nosotros las hemos creado, son sociales, porque las compartimos. Algo que no compartamos, no puede ser una significación imaginaria social. Por ejemplo, el tema del dinero, es otra significación imaginaria social. Si nosotros, si desaparece la banca mundial, nuestros papelitos y monedas que tenemos en la bolsa, pierden sentido, perderían sentido. Solo es papel y metal, porque ha desaparecido la institución bancaria, digamos. Entonces, tiene esas dimensiones. Además, aprovecho para decir que en buena medida el dinero es una creación imaginaria. El ser humano la creaba ya. Claro, nosotros cuando nacemos ya está ahí el dinero, pero no es que estuvo siempre. En algún momento, la humanidad lo inventa para algo. Y después, vean en qué hemos convertido el dinero ya como sociedad. Si bien creamos el dinero como objeto para que nos ayudara a mejorar nuestras relaciones de intercambio, a la larga, esa creación, esa institución que es el dinero, ha llegado a convertirse en nuestro amo cuando nosotros creamos esa institución. Y este ejemplo me sirve para señalarles que muchas creaciones imaginarias que como sociedad, como humanidad nos hemos podido dar, se han convertido en amos de nosotros, la humanidad. Si se dan cuenta, como el dinero mismo, como la política misma, etcétera, etcétera. Bien, otro concepto rápidamente que va a aparecer mucho en Castoria es el de autonomía, el de heteronomía, el de instituido, el de instituyente. Por mencionar algunos, hay muchos conceptos que yo encuentro en este autor y por eso se me hace interesante poder revisarlo. Por ejemplo, la noción de instituido es aquello como sinónimo de petrificado, de establecido, de que no se puede cambiar. Sin embargo, no hay nada como creación humana que no podamos cambiar. Y no es que lo cambiemos ni siquiera cada siglo. A veces pasan siglos enteros y no se cambia algo. Pero es que no es que nunca va a cambiar. En algún momento cambian las cosas. Sin embargo, los dejamos establecidos y por eso dice Castoria es como algo instituido. Pero además de eso, instituido como establecido, está lo instituyente. Y lo instituyente es eso que fluye, es eso que cambia. Y ahí puedo poner como ejemplo el lenguaje. El lenguaje al mismo tiempo tiene una parte instituida porque no cambia radicalmente o tan fácilmente, pero en algún momento tiene inflexiones. Y entonces cambiamos el lenguaje. O, también hay que decir, el lenguaje nos cambia. Entonces, está la dimensión instituida, por un lado, pero también está la instituyente. Si eso lo vemos también en nosotros como personas, también podríamos decir que tenemos a veces formas de ser que están muy hechas. Casi las vivimos como invariables. No obstante, también en uno hay esa parte instituyente, cuando nos atrevemos a crear cosas locas, extrañas para los demás, pero que con el paso del tiempo pueden llegar a cobrar sentido. Les estoy hablando de la imaginación radical, por un lado, y del imaginario social, por el otro. Porque somos entes creativos, somos creadores por naturaleza, creamos muchísimas cosas, y cuando digo creación, no lo digo en el sentido feliz del término, no. Creamos, somos capaces de crear música con cuerdas y voces, que pueden hacernos sentir rico en la piel, pero también somos capaces de crear violencia, muerte. Entonces, la creación tiene ese doble filo. No es creación en rosa o en bonito. Creamos vínculos violentos entre personas, entre hombres y mujeres, feminicidio, y eso lo cree el hombre. O sea, entonces la creación es ese doble filo, y ese doble filo está en cada uno de nosotros. No es sólo en los demás. ¿Por qué? Porque eso nos da sentido también. Bueno, pues hasta ahí un poco el tema de los conceptos generales, y ahora sí paso un poco a lo que he pensado un poco más desde las ideas de Castoriadis. Bien, pues además yo les recomiendo particularmente esta obra, La institución imaginaria de la sociedad de Castoriadis. Ahí es donde un poco de lo que les he hablado así en los primeros minutos está ahí, y en los libros anteriores. Y ahí justamente va a decir que la sociedad es una creación imaginaria. La hemos creado nosotros, vamos, la humanidad y todo su pasado, y seguimos creando formas de ser buenas y malas formas, ¿no? Bien, entonces, luego de esto diré lo siguiente, que ha habido una especie de olvido y reapropiación, la siguiente, por favor, un poco, eso me va a ir sirviendo para guiarnos y yo en el texto, pero más o menos espero que coincida. Que ha habido varios olvidos, hay que señalarlo. Después de Kant, prácticamente la ética se convirtió en una disciplina académica, hay que pensarlo así, pariente pobre de la filosofía o materia de catecismo religioso. Por mucho tiempo el tema de la ética fue tratado, sí, pero hubo siglos enteros en que dejó de ser trabajado. Y entonces hay periodos en los que si uno se pone a buscar no hay mucha producción en torno a la ética. Es decir, que ha sido un tema que va y viene y que de repente por algunos momentos lo empezamos a rescatar. Algunas excepciones en este periodo en que se deja de trabajar fue por ejemplo los trabajos por un lado de Bergson, que no son los únicos pero fueron de los pocos trabajos, este de las dos fuentes de la moral y de la religión y por el otro lado el trabajo de Scheller, el formalismo en la ética y la teoría de los valores sustantivos. Es decir, si bien hay un olvido después de Kant, hay autores que van a trabajar el tema, pero este no es un tema sencillo, es un tema de muchas aristas complejo por el que a veces tiende a quedar en el olvido. Los autores más importantes del siglo XX, por ejemplo, espero que me concedan esto, Heidegger por un lado y Husserl por el otro, entre otros, si bien se van a ocupar de la ética, lo hacen de manera superficial, digamos. Esto, digamos, en conjunción y cercanía de lo que le estoy diciendo con Castoriadis, ¿no? No es una afirmación estrictamente personal. Claro, porque ahí hay una pugna teórica, ¿sí? Porque si bien Husserl retoma a los griegos, Castoriadis va a criticar que hay una forma de retomarlo con algunos fallos, ¿no? Porque no se entienden conceptos como el de autonomía, como el de heteronomía, no están suficientemente claros en estos autores. No obstante, desde la década de los 70's, o más particularmente después de las dos guerras mundiales, el tema de la ética se va a empezar a retomar por muchas razones. Y ahí ustedes ya pueden adelantarse, empezar en lo que ocurre con el holocausto y todos estos tratados, declaraciones internacionales que ha propuesto de cuidar los derechos humanos, porque sabemos lo que se hizo como parte de la creación. Vean, entonces, la creación humana es capaz de crear una quinta sinfonía de Beethoven, pero también holocaustos. Y eso lo hacemos en macro, pero también lo hacemos en micro. Es decir, no solo tenemos buenas publicaciones, también tenemos actos que solo en la reflexión personal, y hay quien lo puede llevar a la ética individual, solo podríamos hacer ese enjuiciamiento de nuestros actos, pensamientos e ideas. Y ahí nos descubriremos que no solo hacemos cosas que maravillan a los ojos de los demás, que también en el fuero interno existen cosas que no declaramos y que quizá nos avergonzarían si lo hiciéramos público. Entonces les decía, se empieza a retomar estos trabajos, este interés, estamos entonces en presencia, o pareciera que estamos en presencia, de un aparente y ofensivo discurso que se reclama ético. Dicen, vamos a retomar el tema de la ética, pero en el peor de los casos, la palabra ética se utiliza como eslogan y en el mejor indica más que un malestar una interrogación. ¿Por qué en el peor de los casos es un eslogan? Porque muchos van a utilizar la palabra ética como eso, como algo que brinda beneficios, que brinda buena imagen, que brinda posibilidades y en el mejor de los casos posibles lo que nos podemos hacer es una interrogación permanente. Eso es en el mejor de los casos, pero es apenas el principio sobre formas de conducirnos que vamos a llamar éticas o no éticas en el espacio donde estemos, como docentes, como investigadores, como familiares, ¿no? En algún espacio más cercano. La siguiente, por favor. ¿Qué razones podrían ayudarnos a entender el hecho de que por épocas la humanidad se haya ocupado de la ética, pero haya otros periodos en los que parece olvidarse este tema? Siguiendo un poco a Castoriadis, ¿sí? Él dice que hay tres razones que podrían ayudarnos a entender estos cambios. El primero tiene que ver con que hay una particularidad en la historia de los siglos 19 y 20. ¿Cuál es esta? A decir de Castoriadis, que son los primeros, entre comillas, de la historia que pueden calificarse de siglos de la política. Podríamos decir que de la política moderna, porque habrá que pensar en el concepto que da origen en realidad a la relación ciudadana y demás desde los griegos. Pero, si lo pensamos en la historia moderna, estos dos siglos son cruciales para pensar el problema. Y vean, ¿por qué? Porque por un lado, entre el siglo 19 y 20, se da la bancarrota fraudulenta del comunismo. O sea, se ofrece como modo, como modelo de vida en Europa, ¿sí? Pero también tiene sus fallos. Por otro lado, hay una creciente decepción de la población ante la manifiesta impotencia del liberalismo conservador. ¿No? Y el presidente en turno todo el tiempo aprovecha para decir o aludir al tema, a su manera. ¿No? La privatización, por otro lado, de los individuos en una sociedad, hablo del siglo 19 y el siglo 20 y el que estamos viviendo, una sociedad cada vez más burocratizada. Todo se burocratiza, todo se vuelve más individual. Hay una especie de entronamiento del individualismo y los individualismos y los individualismos evidentemente desgastan las relaciones éticas, ¿sí? Porque estrictamente no puede haber más que sólo una parte de ética pensada hacia mí mismo. La ética en su condición natural implica al otro. Al otro que está conmigo, que está junto a mí, que está frente a mí. ese es el sentido ético de las cosas. O sea, yo puedo decir en mi ética personal yo procuro tal y tal cosa. El cuidado de sí. Esa es una parte. Pero, ¿qué hay del otro? ¿Cómo veo a los otros? ¿Cómo vivo a los otros? Y eso van a ser las herramientas que van a ir a parar hasta los comités de ética en investigación. ¿No? Que ya en la práctica más cercana pues uno tiene que estar muy atento a qué es lo que hay que cuidar de la gente que la convocamos a contestar nuestros cuestionarios, encuestas, entrevistas, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos haciendo con ellos cuando les pedimos datos de todo tipo y que esos datos, información, luego la vamos a publicar o la vamos a generalizar? Entonces, ahí tenemos que tener cuidado de muchísimas cosas. Pero, el individualismo, volviendo a eso, lo que hace es un debilitamiento de la ética. ¿Sí? Y no porque se piense de esa manera, de forma, digamos, intencional. A veces las cosas llevan a eso. La forma de ser, la forma de relacionarnos nos ha llevado a eso. Y lo vivimos. Vivimos en sociedades altamente individualizantes. Veámosnos. Veámosnos, perdón. Cada vez nos preocupamos más de uno y lo hemos ido haciendo a lo largo de las décadas. Durante todo el siglo XX se convocó al individualismo exacerbado. O sea, yo, yo y después yo. Lo que te pase a ti, aunque esté viendo que hay violencia, yo, yo no vi, yo no supe. Entonces, todo esto desgasta las relaciones éticas. Por otro lado, somos una sociedad librada a los supermercados. Y véanos si no. Acaba de pasar el buen fin. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Y qué es lo que pasa? ¿No? Estamos alojados, abandonados a la lógica o a la ética del mercado. ¿Y cuál es la ética del mercado? Es una ética de la ganancia. No es una ética del beneficio. Casi ya nadie piensa en el beneficio común, ¿no? Salvo que seamos dueños de la empresa. Y entonces pensaremos en el beneficio común de nosotros, ¿no? Por otro lado, los medios masivos de comunicación, que evidentemente refuerzan la convocatoria a este tipo de prácticas. Somos sociedades altamente individualizantes, familias, a veces expulsoras, también individualizantes, aunque sabemos que necesitamos permanentemente del otro, del esfuerzo del otro. Sin embargo, hacemos lo contrario. Y lo hacemos desde casa. Entonces, ahí tenemos que hacer como varios paréntesis o detenernos por instantes para pensar, para reflexionar al respecto. Por otro lado, el tema de la corrupción y o la nulidad de los políticos profesionales. Los mejores políticos apenas son buenos. Ya no hay políticos en ese sentido que decía, por ejemplo, los sociólogos. Decía Weber, por ejemplo. Solo hay dos clases de políticos. ¿Saben ustedes cuáles son? Uno es aquel que vive de la política y creo que solo de esos tenemos en México y el otro es el político que vive para la política. Esos sí que son escasos. México se vive de la política. Entonces, ese es un asunto difícil y además el tema de la corrupción. otro elemento, otro tema que es como le dan matiza a estos dos siglos es la desaparición de un horizonte histórico social, colectivo, político. Ha desprestigiado el nombre mismo de la política. Hoy, si yo digo política, decimos ya vamos a empezar con problemas. ¿Verdad? Pero la política en el amplio sentido de la palabra tiene que ver con la ética, con la bioética. Pero, claro, la historia nos ha llevado a separar ética y política. Es más, podemos pensar y decir que al abordar un tema pensemos en la ética y dejemos fuera todo lo que tenga que ver con la política. ¿Cierto? Porque pensamos que la política invade, es nociva, agrega elementos de corrupción, todo lo que les vengo diciendo. Entonces, lo mejor es separar y que lo dejemos en el terreno estricto de la ética. Sin embargo, la vida no es así. Es más, más adelante vamos a puntualizar eso. En la actualidad, muchos temas han dejado de ser vistos como éticos y sólo los vemos como temas políticos. Bueno, eso es por todo esto que nosotros vamos repitiendo sin darnos cuenta. De hecho, como docentes lo replicamos, lo reforzamos sin darnos cuenta y lo hacemos desde la casa, pues, ¿no? Pero bueno, para eso están estos espacios y encuentros como para pensar un poco, coincidir o también diferir de estos intentos de argumentación, ¿no? Entonces, el concepto de política quedó convertido en sinónimo ¿de qué? De demagogia, de tranza, de maniobra, un cínico afán por el poder por cualquier medio. No importa pasar por la cabeza de quien sea mientras yo logre mi propósito. ¿No es eso lo que hacemos? Y lo hacemos cínicamente. Y digo, lo hacemos en plural. Yo, afortunadamente, no estoy en esos terrenos, ¿no? Pero eso no quiere decir que en los que estamos aquí en un momento no estemos ahí. Eso también hay que tener cuidado, ¿no? Porque todo el tiempo hacemos política, pero no política amarilla o roja, sino el hecho de que yo esté dirigiéndome ahorita a ustedes estoy haciendo política, aunque ustedes no se den cuenta de eso. Segunda razón por la que a veces se olvida la ética. Hay una gran actividad masiva, también producto, la siguiente, por favor, ahí está. Gracias por irme siguiendo. También producto original de esta fase de la historia de la humanidad que ha evidenciado un desarrollo sin precedentes y que ha pretendido rivalizar con la política como depositaria de soluciones universales para los problemas de la humanidad. Vean la consecuencia de esto. La ciencia o más exactamente la tecnociencia también deja de parecer incuestionable a partir de un cierto momento. ¿Quién de nosotros podría en este momento poner en tela de juicio que las grandes empresas y corporaciones de hecho en estos días escuchaba una entrevista en radio de la universidad que un investigador una colega decía algo que todos sabemos pero que nos hacemos de la vista gorda que a los pollos les inyectan hormonas ¿verdad? Este y una suerte de químicos ¿para qué? para que crezcan en cosa de 35 días sean unos super pollos pero que los animales no procesan del todo y eso va a parar en nuestra mesa luego a nosotros y por eso tenemos grandes problemas de la bioética de sobrepeso de nuevas enfermedades pero no lo pensamos de esa manera ¿sí? ¿Quién emitiría en este momento una demanda contra esas grandes corporaciones que son productoras avícolas y que llenan el mercado de lo que nos estamos comiendo? No, pues ni pensarlo esto tiene que ver con que el tema de la ética queda en segundo plano y la tecnociencia junto con la política se ponen en primer plano entonces el problema deja de ser ético para convertirse en un tema económico y económico político ¿y qué gana entre la ética la economía y la política? Es más un ejercicio de conciencia a nosotros los investigadores muchas veces pueden financiarnos firmas de particulares y participamos en proyectos de investigación y el que financia tiene un amplio poder sobre la toma de decisiones independientemente de que éticamente mi conciencia mi moral me indique que no sin embargo a mí me están financiando mes a mes y me dan beca y demás estoy haciendo un acto de conciencia personal espero que ustedes también puedan hacer el propio en su terreno personal deja de ser un tema ético para convertirse en un tema económico ¿qué ganó ahí? ¿qué gana ahí? claro ustedes podrían argumentarme muchas razones para eso ¿sí? sigo es un poco nada más tender el camino para que después hagamos un intercambio en este en este punto entonces vean desde las bombas de Hiroshima y Nagasaki por ejemplo pasando por la progresiva destrucción del medio ambiente hoy muchos grupos están estamos están preocupados por el medio ambiente en la universidad no usamos más unicel etcétera pero bueno eso ayuda no no arregla el problema pero pero pensamos que ayuda ¿no? pensamos que vamos a ayudar hasta alcanzar la procreación asistida y las manipulaciones genéticas ya estamos en eso los congresos de bioética han estado repensando el tema del código genético les hago una pregunta el código genético ¿a quién le pertenece? a la humanidad a cada uno de nosotros pero ¿quién nos pregunta cuando se hacen modificaciones al código genético? nadie pero somos dueños como humanidad de nuestro código genético es un asunto es un lema ético porque tampoco podríamos impedirlo entonces ¿qué podemos hacer? entonces hay cosas que nos pertenecen pero escapan a nuestro control pero las modificaciones que se hagan ahí tienen severas repercusiones en nuestra vida más cercana ustedes conocen bien que hay para no ir tan lejos yo no sé qué desierto solo voy a pensar en voz alta que hay áreas o regiones en las que se usan cierto tipo de pesticidas o químicos morelos para no ir tan lejos ¿no? y que en esa región un municipio de repente empiezan a aparecer ciertos cuadros o síndromes inexplicablemente en esa región y uno puede decir bueno pues es la mala suerte o Dios así lo quiso nada de eso o sea hay una cadena de cosas que si uno jala la madeja empezaría a encontrar este tipo de cosas pero bueno cualquiera diría bueno pero solo es la ética aquí gana lo que digan otras instancias ¿no? bueno ese es un problemón entonces de ahí esa aparente respuesta a las interrogantes que van surgiendo mediante la creación de comités de ética y miren que yo presido uno y de cátedras de bioética en las universidades ¿qué ha implicado esto? ¿cuál es la razón de los comités de ética en investigación? cuando estoy diciendo esto me excuso un poco para poder pensar ¿eh? porque si no tendría que hablar en términos muy formales y venir a decirles miren que así este es el protocolo y ustedes deben hacer y entregar aquí me excuso me salgo un poco porque si no no puedo hacerlo ahí acudo a mi disociación psíquica ¿no? ni esa parte otra que me permite esas veleidades por así decirlo ¿no? códigos de ética comités de ética ¿ustedes se han preguntado por qué surgieron los comités de ética en investigación? ¿por qué se volvieron necesarios? ¿por qué queremos que en esta universidad no haya dos sino tres cuatro o que cada facultad tenga su comité de ética en investigación? por meros intereses seamos realistas porque si no lo tenemos no nos publican nuestro artículo ¿eso es ético o es político? digan ustedes bueno regreso es económico y político no nos no nos hagamos tontos ¿no? pero soy presidente de uno y sé que esto pero bueno es parte de mis egresos e ingresos ¿no? a mí sí que sigo la crisis general de las sociedades occidentales nosotros incluidos es una crisis de valores esto lo ha dicho y redicho n cantidad de gente ¿no? y más profundamente es una crisis de significaciones imaginarias sociales el tema de los vínculos el tema de la confianza el tema de las sociedades de paz el tema de la convivencialidad tan necesaria en estos tiempos como en otros es algo desgastado ¿a quién le tenemos confianza? cada vez las personas a las que les llegamos a tener confianza se han ido reduciendo lamentablemente ¿yo con quién puedo ser verdaderamente honesto ético sincero? es más hasta me he descubierto haciendo promesas insinceras que sé que no voy a cumplir pero las tengo que hacer hablo por mí pero piensen ustedes ¿qué han hecho? ¿qué hacemos? y prometemos sin darnos cuenta ¿eh? la mínima promesa es prometerle a un niño que le vamos a cumplir un deseo menor esa es la mínima sabiendo que no se lo vamos a cumplir y no hay cosa peor que no cumplir esas promesas porque esas tienen fuertes repercusiones en la vida de un niño de un joven estudiante etcétera de un joven investigador etcétera si no cumplimos y además somos insinceros estamos promoviendo esa insinceridad ese cinismo permanentemente esas significaciones que son el factor de cohesión social de la sociedad y en cuya crisis hay que incluir la bien llamada crisis de la filosofía ya ven que algunos se han atrevido a decir que la filosofía ha muerto ¿ustedes creen eso? yo no yo creo que está más viva que nunca lo que sí es que está más descuidada que nunca pero eso es diferente ¿no? que conduce a una reacción tendiente a revivir o a replantear éticas tradicionales claro a cambio de una ética profunda cuestionadora de sí misma lo que hay son éticas tradicionales y podemos decir yo soy ético de hecho nos preguntan en nuestros hoy se termina la fecha para hacer nuestra evaluación profesores ¿ya la hicieron? y uno tiene que poner ¿qué tan ético en las relaciones fuiste? y yo le pongo siempre el máximo porque a mi criterio es así yo no sé qué digan mis estudiantes pero desde mi ética personal y estricta es así vean cómo la ética individual es una parte pero la social la otra es la que tiene que adquirir mayor peso porque yo no soy quien va a calificar mis actos mis omisiones etcétera etcétera ¿cuáles éticas tradicionales? y perdón si ofendo a alguien por sus intereses por ejemplo en Habermas y su ética de la comunicación en Rawls y su ética cuasicantiana de la justicia entre muchos otros en todos estos casos se manifiesta un rechazo si no si no perdón a todo lo político si a la gran política política como relación sincera de encuentro de acuerdos de lo común de la mirada de apoyo etcétera etcétera ¿sí? ¿y qué pasa si la gran política se pierde? pues que hay como una a ver retomo si a la gran política y al intento de derivar de derivarlo de una ética o derivar una ética de esa de esa política que a veces entra en callejones sin salida definida de una u otra definiéndola de una u otra manera a veces con errores los criterios capaces de orientar si no la acción general al menos los actos y comportamientos singulares ok me explico un poco el tema de la ética había dicho antes es un asunto social es un asunto colectivo es un asunto que habría que pensarlo por ejemplo desde Levinas y el tema de la otredad con el otro vaya con los otros quienes sean esos otros ahí es donde asume sentido el acto ético solo ahí solo con el otro solo con el como yo veo al otro y si lo llevamos al tema de la praxis al tema de lo aplicado vale la pena preguntarnos como yo hombre de 50 años veo a las mujeres a los niños a ciertas personas con ciertas capacidades o discapacidades como los veo que idea tengo de ellos cual es mi ideología desde que perspectiva científica política los observo los encuentro los atiendo como los tomo en cuenta o no eso es una cuestión que a veces pasamos por alto y lo único que hacemos es ver a las poblaciones como objetos de respuesta aplicamos cuestionarios recogemos y nos vamos a nuestro escritorio publicamos y la gente bien gracias no hay nada más que eso solo sirven para eso yo no sé si eso sea ético o por lo menos bajamente moral o sea yo creo que estamos dejando de hacer muchísimas cosas de vez en cuando tengo 10 minutos no voy a llegar hasta donde quería pero voy a citar otro ejemplo perdón el salto pero me concentro en otro de los imaginarios sobre la ética el tema de la ética cristiana un principio básico el no matarás el no matarás no es un no matarás seguido de salvo que no el no matarás es no matarás y punto sin embargo no hay principio a lo largo de la humanidad que no haya sido tan violado como ese guerras de todo tipo sufragadas por el pensamiento cristiano es más ustedes no me dejarán mentir si les digo que en la ocasión de que un regimiento iba a la guerra el papa bendecía el armamento con el que se iba a dar muerte a quien cayera es decir guerras santas muerte santa pero tenemos un principio cristiano no matarás y no dice no matarás salvo que estés matando a un monstruo a un enemigo no dice eso entonces este es un imaginario social distinto de la ética y sobre eso también han sido montados algunos principios de la ética moderna sin embargo en países o en estados como algunos de estados unidos hablemos de el tema de como se llama esto la silla eléctrica y como como es esta ley que se tiene la condena de muerte entonces un ejemplo más de cómo se viola permanentemente esto ahora salgamos un poquito y digamos a ver pero no vale la pena matar o deshacernos para no decirlo tan feo deshacernos de alguien que ha cometido brutalmente una serie de atropellos violaciones secuestros etc no es aceptable nos quitamos un gran peso de encima es más las cárceles no las tendríamos que sostener pero bueno eso se ha convertido en un tema de negocio las cárceles incluso en México ya lo son lo son desde hace mucho tiempo pero bueno el tema el tema de muerte el tema de la pena de muerte va en contra de derechos humanos por eso es que no es tan fácil entrar y decir si hágase o no espérese a que todo quede corroborado sin embargo hay estados y vean como por otro lado otro imaginario social desde la filosofía es que por ejemplo Kant nunca se ocupa del homicidio Kant no va a pensar el homicidio entonces los teólogos y los filósofos suelen reflexionarse sudamente sobre los temas más impresionantes de este mundo pero dejan de lado otros igualmente importantes como el tema del homicidio los filósofos no piensan no han pensado el homicidio que significa matar al otro quizá no es una reflexión filosófica pero es un tema importante porque porque ocurre porque porque lo justificamos de hecho por nada más por la forma en que viven algunos países por esa forma de vivir dejan o más bien matan implícitamente a otras comunidades que estoy diciendo el uso de energía el uso de plásticos y demás esa forma de vivir mata a otras comunidades otro ejemplo de la bioética hay familias pudientes que pueden invertir miles de dólares en una procreación in vitro o asistida cuando ya no en África aquí en comunidades hay gente que vive en las cuevas de San Antón pero tenemos por otro lado familias que pueden disponer podrían decirme ustedes bueno son sus recursos no le están pidiendo bueno aunque fueran particulares los recursos me parece que no es un tema ético ese es un tema más bien político es un tema económico pero vean las desproporciones en México los médicos en el seguro social de verdad tienen que decidir a quien le hacen diálisis y a quien no es un tema ético o político díganme ustedes ¿cómo le hacemos a quien corto? ¿cómo decidimos? ¿preferimos ser éticos o nos vamos por la política? ¿o hacemos las dos cosas? es un tema del que no podemos escapar tan fácilmente entonces hay un imaginario social desde la filosofía les decía como ejemplo burdo los filósofos suelen no pensar el homicidio pero se cometen homicidios una y otra vez en el mundo la religión las religiones muchas veces lo justifican la ciencia otro imaginario social sobre la ética y la praxis también los justifica no voy a decir marcas pero por lo menos hace unos 15 años no más en el viejo continente se 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 creó se produjo más bien grandes embarcaciones de leche en polvo esa que llega a todo el mundo y que seguramente quienes tengamos hijos que ronden los entre los 13 y 15 años parte de ese producto consumieron pero que estaba alterado en calidad eso pasó por un comité de ética en investigación o por varios y recibió sello de que todos los cálculos aritméticos estadísticos y bioéticos toda la cosa estaba bien ¿y saben por qué estaba bien? porque la embarcación ya estaba en alta mar y la corporación no iba a decir a ver de regreso porque eso hay que tirarlo hay que quemarlo no, no, no pues ya ya que se venda ya que llegue a América ya que llegue a donde sea vaya otro ejemplo más de la bioética y eso no es no es una algo que una indiscreción que yo diga es que América Latina es el gran laboratorio de las empresas farmacéuticas no se dice que hay médicos bueno no importa ellos lo saben mejor que yo somos el laboratorio para eso por eso nos dan a veces muestras médicas tómelo tómelo ¿sí? estamos y lo aceptamos ¿ustedes han tomado alguna muestra médica? yo sí porque decimos ah pues me ahorré los 500 pesos de la pastilla ¿no? pero pues son experimentales apenas sin embargo pues habla de muchas consecuencias que desde un imaginario o desde otro o desde otro ya sea desde la reflexión o ya sea desde la praxis tienen severas consecuencias bueno miren será para otra ocasión y tendré que reescribir esto y ojalá lo pueda subir en algún lugar para después compartirlo por lo pronto lo que ya está y hago comercial ecos de Castoriadis que nos publicó la UAM Xuchimilco hay un trabajo donde pues varios nos juntamos y apuntamos al tema de cómo aterrizar toda esta cuestión de la autonomía la heteronomía con nuestros estudiantes cómo hacerlos reflexionar pensar convocarlos no pensar por ellos pensar con ellos hacer con ellos yo creo que es la mejor manera de accesar o de mostrarles este camino de un proceder ético que no sólo es de los otros es de uno es de todos y cuando hacemos investigación cuando hacemos docencia simplemente cuando hacemos interacción humana tenemos que ser lo suficientemente responsables de lo que pensamos de lo que hacemos de lo que imaginamos porque también con lo que decimos provocamos muchas reacciones muchas veces sin saberlo bueno pues yo les agradezco su atención y espero que podamos intercambiar algunas ideas muchas gracias yo quisiera si es posible dar cinco minutos para un pequeño intercambio de ideas me parece necesario siempre ese momento sobre todo para el expositor si alguien quiere hacer alguna pregunta pues trataríamos de ser breves y de dirigirla por favor al principio que quedó donde están los libros adelante maestra doctora gracias adelante lupita bien buenas tardes a mí siempre bueno desde hace tiempo me preocupa esto de lo ético de que parece ser que alguien nos tiene que decir que es lo correcto o lo válido recuerdo una noticia hace unos años de que no me acuerdo en Colombia creo en este habían decretado una ley para penalizar a las a los adultos que no atendían a sus padres a sus adultos mayores entonces yo decía no, no es posible que tenga que constituirse o que instituirse una ley para esto o sea pero es que era ya demasiado que los dejan abandonados o que les desatienden y dicen pero es que es un principio de humanidad pero entonces lo que me llama la atención es que tenemos que tener alguien que nos diga y que nos regule y que nos hasta sancione si incurrimos en determinadas cosas que quizá por esta lógica de pues yo veo por mí y los demás que vean como pueden salvarse o subsistir entonces esto de la ética parecerá ser que es tenemos que esperar a ver quién nos dice qué o no y no una formación moral que nosotros podamos definir nuestros principios y actuar en consecuencia muchas gracias eso me ayuda a rescatar uno de los puntos que aquí traía que tiene que ver con que generalmente las éticas que utilizamos las que nos han formado y constituido son éticas heterónomas es decir un poco al estilo del decálogo que Moisés cuando baja de algún lugar y dice aquí está en la tabla de la verdad esa es una ética heterónoma ¿por qué? porque le ha tenido que dar un ser extraterreno mientras sigamos guiándonos por éticas heterónomas vamos a seguir pensando que alguien más tiene que venir y enseñarme y decirme cómo debo actuar los diez mandamientos si un día la sociedad ha pasado por momentos a eso ha tenido momentos de lucidez de dejar de esa ética heterónoma y cuando digo heterónomo es algo una ley dada por otro eso significa heteronomía cuando y si de ahí pasamos a una ética autónoma es que la ley yo me la doy a mí mismo vamos nos la damos nosotros la humanidad cuando uno se da su ley por sí mismo no necesitamos a otro que venga a sancionarme que venga a decirme porque entonces podemos ser éticos y de forma autónoma ahora bien autonomía no significa actuar lo que me venga en gana autonomía es actuar en relación con y tomando en cuenta a todos ustedes entonces cualquier acto que yo tenga tiene que estar en consonancia con eso no me voy a olvidar del punto y lo voy a problematizar no quiero contestar nada de eso tendría que haber una ley quizá sí porque a veces las familias los adultos digamos en edad de producción aún económica quiero decir pueden desentenderse de las personas mayores ese es un gran problema severo problema y lo problematizo por lo siguiente quizá entre esa gente que la vemos como inhumana al abandonar a sus viejos permítanme el término olvidamos de momento algo de lo que como clínico me he enterado como en en la casuística vaya no es una generalidad por cierto que esa gente que a veces ha abandonado intencionalmente a sus viejos a veces no reparamos en que como fueron tratados ellos cuando fueron niños por esos que por esos que hoy son adultos mayores si recorriéramos la película y en clínica nosotros la podemos recorrer imaginariamente nos enteramos de una suerte de cosas que no les voy a contar entonces sobre ese caso vuelvo al presente y digo ahí sí que hay una razón pero no es una razón ética es una razón individual si entonces solo problematizo el asunto habría que entender por qué razones luego entonces una sociedad no se ocupa de sus adultos mayores ese es un asunto que tenemos que pensar no nosotros los psicólogos sino con los filósofos los antropólogos los economistas todo mundo tenemos que instrumentar como hacemos y lo dicen la gente que está preparándonos yo no recuerdo si aquí o en otro lado escuché una conferencia de otro colega que decía eso tenemos que preparar ese futuro nosotros ¿sí? ¿y dónde está el asunto? reparemos en cada uno de nosotros cómo estamos tratando hoy a nuestros hijos o si aún no tenemos hijos cómo queremos tratarlos porque de esa manera nos van a tratar a nosotros si hoy yo he cometido agresión violencia cuando yo tenga 90 años si es que llego bueno a lo mejor sí mi abuelo murió a los 103 años yo esperaría que me traten bien pero ¿qué estoy haciendo ahorita con esos que potencialmente me van a atender a mí en otros 40 años? es una pregunta ética económica y política y filosófica por eso lo problematizo más que responder a eso gracias ¿alguien más quisiera hacer otra pregunta? gracias buenos días doctor algo muy importante que acabo usted de decir y acabo usted de hablar sobre la heteronomía y la autonomía y la autonomía o sea la ética pero ¿qué hay de la ética tradicional? yo no sé si se podía combinar estos dos términos ahora retomando lo que decía aquí la doctora sí el trato de los adultos hace poquito no sé si fue ayer o antier escuché la noticia que estaban hablando precisamente de que iban a dar no sé los diputados algún tema sobre el trato de los niños de los padres con los niños que es más que se iban derechos humanos no se iban a entrar en ello nada más que el padre llegara y pellizcara al hijo que realmente el niño no puede tener ningún maltrato físico por los padres ni una nalgada ni un pellizco ni un nada porque entraba derechos humanos mi duda es ¿usted qué piensa de esto doctor? ¿derechos humanos tiene ahora sí que ese derecho para intervenir en la crianza de los hijos? es una pregunta bien interesante y difícil pero la va a responder el psicólogo en este caso ok porque es una pregunta permanente ¿no? ¿qué pienso yo de eso? es como es una trampa eso ¿no? pero la voy a responder espero ser suficientemente inteligente para eso yo apelaría al tema de los límites yo apelaría al tema de ni siquiera con el pellizco estaría de acuerdo ¿no? los límites no pasan por el contacto corporal nada más el contacto es vis a vis el contacto fundamentalmente o sea son palabras pero es el peso de las palabras en el pequeño en el adolescente en mi par no estaría de acuerdo con la nalgada apropiada en su momento pero mucho mucho se ha dicho que si es necesario tendría que darse pero tenemos a derechos humanos pero ahí entra el asunto otra vez son unos derechos humanos heterónomos mientras no hagamos la tarea en la relación desde el primer día en que el bebé llega y le nombramos y le decimos y le establecemos rutinas y miren esto lo podemos aprovechar desde que estamos con el pediatra revisando y cuando ¿qué dice el pediatra? vean lo voy a resumir rápidamente apenas nace el bebé la primera recomendación del neonatólogo es dele de comer a placer ¿cierto? ¿hay aquí mujeres que tengan hijos? bueno eso es cierto ok ¿qué pasa en las siguientes semanas y meses? el buen pediatra va a decir ahora señora lo vamos a alimentar a ciertas horas límites ¿sí? pero si yo soy una madre pues permisiva ¿cómo? pues está gritando ¿cómo no le voy a dar? derechos humanos me está observando que no soy una buena madre entonces le doy estamos volviéndonos flexibles ¿no? y terminamos por ser tan flexibles en eso que a la larga se va a justificar que entre derechos humanos y diga a ver ¿pero en qué momento usted siguió dándole a placer? el chamaco tiene 20 años y todo lo quiere a placer ¿dónde estuvo el problema? hace tiempo y veo aquí gente mayor también y yo ya no soy tan joven las madres y las abuelas con una mirada que te echaban ¡suficiente! hoy día una madre puede estar manoteando en el súper y el berrinche está ahí y qué vergüenza así como trágame tierra antes ni siquiera llegaba y si sí pero es en lo privado ¡ojo! ¡ojo con eso! yo no estoy diciendo no a la sanción incluso porque es su madre yo no voy a estar en ese lugar pero yo como psicólogo no puedo decir sí, dele yo querría darle pero yo soy el psicólogo entonces yo me encargo de mis hijos usted encargue desde los suyos yo le voy a apoyar un poco con lo que yo sé y mire que no lo sé todo hay cosas que aprendo de usted y he aprendido que si yo sigo siendo flexible con mis hijos voy a llegar a eso y los que no tienen hijos tienen que tomar en cuenta este tipo de hipótesis en la intimidad de la educación y de las formas es padre e hijo ellos saben cómo se arreglan si se justifica o no ellos después vendrán y dirán pues ¿sabe qué? no me quedo de otra y me declaro culpable bueno, hablemos de eso señora tranquila no es la única que lo ha hecho se lo aseguro pero cualquiera ante derechos humanos dice no porque derechos si seguimos en la cuestión externa interna o sea tiene que ver algo más con uno miren hay una forma que no aplica porque no deja ganancias la cuestión preventiva es mejor crear cárceles y encerrar y castigar a adolescentes y a jóvenes y a homicidas pero sería tan bueno voy a exagerar más simple si desde la crianza los primeros años reforzáramos esa posibilidad de ver al crío y desde ahí empezarlo a constituir y no tendríamos que llegar hasta allá pero como estamos fallando aquí porque ya no sabemos hacerlo porque ahora tenemos que recurrir a los psicólogos que son expertos en no somos expertos en nada pero a falta de esta naturaleza que hemos ido perdiendo y de que derechos humanos dice que hay que ser flexibles y que entonces yo tengo miedo no pues entonces si tú edúcamelo y me lo devuelves ya educado no va a ocurrir doctor estaríamos muy complacidos de tenerlo muchas veces más con nosotros realmente es interesantísimo lo que usted plantea seguramente nosotros pues conocemos en carne propia que necesitamos este tipo de reflexiones este tipo de pláticas para los jóvenes para nosotros en la familia para nosotros como individuos y realmente lo felicitamos por lo que está haciendo muchas gracias por compartirlo esperamos que nos invite a algún seminario que usted imparta y le agradecemos y reconocemos su participación en este momento muchísimas gracias muchas gracias 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 gracias